MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Buenas noches, bienvenidos al ranking MTU Lo que siempre votas por el 093 80 80 49 Siempre con el oficio AIRFM 100.3 Y Apache Look la marca de momento Por supuesto de lunes a lunes acá en A más B Te cuento que hoy miércoles 8 Es el Día Mundial de los Océanos También es el cumpleaños de Pablo Pepino Caldarelli Y también el cumpleaños de Alejandro Lerner Felicidades para todos ellos Vamos ya con la antesala Antesala con Marco Sandy y también Luna y Amanda Bienvenidos al ranking Apaguemos las luces Prendamos unas velas Un par de copas Lo dividemos de rencor Ponete en modo tropical Destapa el champagne Y apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Con habernos encontrado Porque puedo mirar al cielo Besar tu mano Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Y puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor ¡Cumbia! ¡Síganme, síganme! ¡Síganme, síganme! ¡Síganme lo bueno! El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas Son distintas Esta noche Todo vale Tu piel y mi piel ¿Ves que se reconocen? Es la memoria Que hay En nuestros corazones Porque puedo Mirar al cielo Besar tu mano Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Y puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuánto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Y una vez más No, 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 no Y dale que lo amo Síganme, síganme Sonando para ustedes Panuca Records Toma dos Ponete en modo tropical Ponete en modo tropical Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón Así como nosotros Ponete en modo tropical No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harta de rodar Como una Nuria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Pero yo quiero ser más que eso Melancolía Y con luna De una Para que bailes y goces Amanda Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harta de rodar Como una Nuria Vivir así es morir de amor Por amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Pero yo quiero ser más que eso Melancolía La ronda Enrico Shum Desde mis ojos Número 6 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 Si te viera desde mis ojos Sabías lo que hiciste tanto No me gusta Instagram Quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo Y no estás ni algo en el llanto Permítame su corroma Dígame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo amor bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Invadiando mi mente tú Devuélveme el espíritu ¡Sé! 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 Solo muertes saben esperar ¡Ja, ja, ja! Así como nosotros Ponete en modo tropical En modo tropical Llevo en cada madrugada Pido a mi almohada Que te quedes un ratito más Siento que te necesito más Sé que me hago el fuerte mami Pero tanto Ya no aguanto Fumo todo Me rompo el llanto Sí Quiero irme pa'l cielo contigo Pero no lo consigo Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo amor bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Invadiando mi mente tú Devuélveme el espíritu En el 6 pasaba Américo Jum y ahora el número 5 Bien suave, bombona Número 5 Número 5 Número 5 Tente de seguido el cantante de Vivian Suave Y nuestra música la encontrás en MTU Hacé como yo y ponete en modo tropical Nuestro 5 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 Nuestro 5